Y aquí tenemos un pequeño tutorial de gym, ¿vale? Vamos a hacer una cosita fácil, simple, para empezar a comprender cómo funciona. Bueno, yo he abierto dos fotos, ¿vale? El archivo abrí, he abierto esta foto y esta foto, y quiero poner este balón de fútbol en la luna. Bueno, primero tengo que seleccionar sólo la pelota. Si selecciono algo más de la pelota, me va a quedar fondo blanco este y queda muy feo. Hay una herramienta aquí que se llama selección difusa. ¿Vale? Que tiene un parámetro, que es el umbral. El número de blanco, la cantidad de blanco que yo cojo. Si yo pongo un umbral muy grande y le doy aquí, no sólo me coge este blanco, sino que me coge este color, que es también bastante blanco. Entonces yo quiero que el umbral sea más pequeño. Vamos a poner 9,6, 10 y le vamos de aquí. Ahora sí, ahora vemos cómo me ha cogido esta parte nomás, que es blanca pura, y esta parte que no es tan pura, es un poquito gris, no me la ha cogido. Pero coge lo de fuera, tengo que invertir la selección para coger la pelota. Seleccionar, invertir. Ahora tengo la pelota. Muy bien. Ahora como cojo la pelota y me la llevo a la otra foto. Pues le voy a dar, dice, copiar. Me voy a ir a la otra imagen y le voy a editar. Pegar como capa nueva. ¿Qué es una capa? Pues una capa es una imagen, y yo puedo tener varias imágenes, una encima de otra formando la foto, una composición de capas. Entonces tengo ahora mismo el fondo, que es la luna, y esta capa que es la pelota. Tengo aquí herramientas para mover la capa, ¿vale? Y más importante, para cambiar el tamaño, porque no veas tú que pelotón. Me sale una ventana, ya está. Y la muevo por aquí. ¿Vale? Más cositas que puedo hacer. Tengo aquí portapapeles, voy a guardar, antes de seguir. Guardar como. Y el formato de GIMP XCF, ¿vale? Voy a llamarle montaje 1. ¿Ok? Bueno. Pues ya tenemos aquí una capa y otra capa. Esta capa, imagínate que yo lo tengo, dos pelotas. Bueno, ya las tengo, pero me explico. Le doy con el botón derecho y digo, duplicar la capa. ¡Hala! Yo tengo otra pelota. ¿Qué dice? Tiene una pelota nada más. Es que no se ve. Si yo arrastro esto con la herramienta Mover, ahora sí se ve. ¿Vale? Yo tengo dos pelotas. Y así podría ir clonando, copiando las capas, todas las veces que yo quisiera. ¿Ok? Ahora, yo guardo. Pero, esto no lo puedo poner yo en internet. Para ponerlo en internet, tengo que portarlo en un archivo propio. Que es un formato. JPG. Que es comprimido y mucho mejor. ¿Vale? Montaje 1. Ahora mismo está en PNG. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo puedo poner aquí. Exportar. Me pide opciones de PNG y yo le estoy diciendo que no. Que yo no quiero PNG. Que yo quiero JPG. JPG. A ver. Ni, 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 ni. Vale. Punto JPG. Pero tengo que escribirse la escribo, tío. Pero vaya. ¿Vale? Y calidad de JPG yo puedo mostrarle más calidad o menos calidad. Menos calidad ocupa menos. Pero se ve peo. ¿Vale? Yo tengo mi archivo original. ¿Vale? XCF que es donde tengo el montaje con las capas. Y luego tengo el archivo de JPG. Donde puedo... Que puedo subirlo en internet y puedo verlo en cualquier ordenador. ¿Vale? Por nada. Primer tutorial y yo te ching.